miren vamos a hacer nuestro opening en las dos cuentas bienvenidos a este nuevo vídeo y aquí nada más le voy a tirar mil porque voy a guardar para mí cómo se llama esto mi pase de batalla y ya luego compró más en la otra tengo como 5 entonces pues voy a tener que ser lo mismo no este comprar 4 y dejar pero pues vamos por no dejarlo empezamos por aquí que es donde de hecho no estoy buscando tirramen sino que lo que estoy buscando es el overnos live vernos si animalitos así que pues vamos a darle solamente uno en esta cuenta bueno si a uno de 10 veces pues mil gemas pues miren ser un 2 u r es bueno dos sobres con posible u r y aquí nos viene jaja una de ellas excelente quiero las tres con a mí dame las tres para jugarlas en el mismo a dolce luego aquí nos viene que nada las cartas melfi cartas amazones y la silvana esa en brillante aquí hay un rayito más bufo que significa que tal vez salga una brillante pero pues r no en el cual a ese bueno que se llaman creo nutria nutria arbórea una cosa así se llama aquí viene una a mí a mí en qué sexo pero la voy a deshacer su que loco no 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 le disquip no pensé que debía de los equipos jaja casi 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 2 crs melfi otra mona mamada mona mamada la voy a deshacer es que me gustan las amazonas pero me gusta para tener las cartas no para jugarlas porque pincher que tipo hoy todo desfasado ya de la vida otra de esas cosas y brillante además te convertiré en poco ahora ah me olvido que le puedes hacer así que se van abriendo en los melfi están chidos o sea el tampoco me llama tanto la atención porque son demasiado tiernos para mi hombría pero el ah una de esas pero el arquetipo es funcional o sea la cosa es eso que el arquetipo si se puede jugar y de hecho es bueno es bueno otro de esos me salieron tres de esos pendejos me salieron tres de esos idiotas bueno 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 ok es que quedan 1573 no es que no me acuerdo cuándo cuesta el pinche pase creo que cuesta 900 850 entonces pues no 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 ahorita no gasto lo demás este mejor 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 vamos a la otra cuenta por ahí lo estoy viendo en unos instantes bueno no sé yo creo que me voy a gastar las 4 4 y dejo esas 745 porque de aquí a mañana con las misiones pues si saco sea completo para para el pase entonces a diferencia del otro donde tenía como 500 no entonces pues vamos directamente a la tienda aquí ya estoy en platino así que yo creo que aquí si me voy a encontrar mucha madolche en la otra estoy todavía en oro digo mucha madolche mucha tirolamens la otra estoy en oro tal vez no tal vez poquitas y luego ya muchas ya saben cómo es esto además probablemente ahorita habrá muchos tramposos por ahí listos a a cometer actos villánicos ok vamos a aquí bendiciones de la naturaleza no se olviden que entró la banlist así que si tienen las corcitas como el campo rúnica 3 pues pueden deshacer uno para obtener su bonificación extra y ahorita veremos cuántas cosas me faltan para armar el deck de ya tirolamens que por lo menos lo tengo ahorita en la base como el que subí de dopro el otro día el testigo que hice entonces pues bueno sobre de eso que creo que me falta el o sea parte de lo más de lo de estas viejas de los de las tirolamens me falta también el pinche este avistule y no sé el time t freeloader creo entonces no sé por qué tenía la impresión de que era raro porque como el tsg la primera vez que salió era n bueno normal común no se tenía la impresión de que aquí era raro pero no es ultra raro el chale a ver a ver a ver 10 sobrecitos comprar claro que sí a todos miren bueno te deja decidir cuál abrir primero no tienen que abrir como viene o si se podrá a ver aquí mira ahí está una merly que es común llamada amazones este está gritando el gas aquí viene una sr vamos a ver vamos a ver el gatito ese aquí viene este el concurso de miradas esa tiene un efecto ahí medio interesante y miren nos salió ultrasexo donde haces que pierdan ataques los monos del oponente y tus monos este ganan que parece que no es mucho pero lo que sí no me gusta es que sea una mágica continua no porque te la vuelan y ya adiós pero miren el pinche efecto loco ajá cual amarino oye aquí viene esta vean nomás uff como me gustan pinches amazones 5 pero las muy viejitas no o sea las cartas más antiguas no porque pinche coloriador reno casi no me gusta pero me gusta que hayan seguido habiendo soporte hasta la fecha como en esta miren nomás y en esta y en esta y en esta que a pinche viejo rio pero viene esta o sea viene la la joven y la vieja eh viejita fea eh bueno esta si se usa como se llama mancillado mancillado a ver en el 6 viene un SR quefa de guerra bueno te desharé supongo quiero que me salga de los baños termales que así con censura me gusta más que el original es lo mismo pero ya saben eso del los trajecitos pegados como me gustan ajá 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 aquí viene otra vez la del gas no te necesito ah y aquí está Kitkalos la SR la SR que está 1 jajajaja urre a ver 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 Kitkalos es nuestro nuestro iniciador de jugar necesitamos siempre primero hacerle ella para empezar a jugar entonces está bien está bien ya tenerla ya que bonito estás pero no mames bebé ajá uanserre ahí otra vez el concurso de miradas que cagada con el concurso de miradas dónde está mi error con a mí consta es esta y es la melfis felices esta la tengo en físico por cierto es como me fuiste a salir así no no te ocupo te voy a la voy a guardar ahí porque la verdad es que está bonita y se ve chingona pero si en algún momento estoy necesitado de material ssr tendrá que morir porque están gritando esos gatos y es sobrecita un tamaño de aquí nada ay el patito oigan esto lo quiero en la otra cuenta pero ésta sí se usa esto sí que se usa siguiente a ver a ver a ver a ver a ver nada viene el poyote el pollo yon oigan porque qué hora son así no no qué razón acá te sale mal la hora así 10 35 pensé que ya era más tarde bueno ustedes que van a saber de ahora no sé esto lo subo en otro horario pero no se metro leo por ahí el horario ya ni se andando bien ciscado con eso de que cuando se cambiaron los horarios pero no se tenía que cambiar la chingada con el super apuro de cabeza a esa cosa fue meta en dios links cosas que no había gran cosa en ese momento pero sorprendentemente si hizo algo ahí estaba en un bando este pinche winnie pookie 8 de 10 ahí según según brillaba que ur pero en él en él mire no va a salir nada bueno tal vez es ser así rull calos rull calos rull calos que bien conami que bien que te estás poniendo guapo porque son como nueve putas urs no puede ser es si en el vídeo de ayer dije no pues es que no son tantas este urs y tal eran como las tres de la mañana tenía sueño creo que si son un chingo jajaja pero si lo logro amigos ahí me salió el rull calos y 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 ahí viene otra vez el pinche osito no voy a jugar esa madre aquí con a mi gracias y 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 Yo quería sí, pero una de las Tirlamens, no, no, esa pinche Amazonas Hay otra Hapnis Ah, segunda Rul Kalos Gracias Konami Gracias Oh no Mames No mames Qué chingón Agradecido con el de arriba Antes del pinche Carola Sale mucho, mucho, mucho Tengo ya cinco, creo Y los últimos, miren Amonos, amonos, amonos Aquí viene uno supuestamente Sí, sí, se abren por orden a huevo Ya intenté picarle en otro sobre Bueno, eso sí puedes abrirlas como quieras, ¿no? Pero Otra vez tú Jefa de guerra El gato, el árbol, la vieja sexo Siguiente Bosque espiritual ¿Esto qué? Ah, es de los vernos Vernosilf Vernosilf Se llama Vernosilf Ajá Ajá, aquí viene lo chido, amigos Vamos a abrirlas así ¿Por qué tú? Princesa Amazonas No arras tú, Keisel Con esa pinche princesa Ábrelas como tú quieras, pues El tigre El ligre es Mira, Konami no voy a jugar Amazonas Así que todo lo que me estás amablemente dando Salvo Lo de las aguas termales y la Acabado real Lo voy a deshacer de Amazonas, ¿eh? Así que Ahí te digo de una vez Merlin de Tiramans Esa cosa brillante, ¿ok? Aquí vienen dos SRs Hay algo escondido, algo misterioso Otro puto ligre ¿Qué verga con estos Vinches conejos? Sí, 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 sí Otra jabrina Esa está bonita Está sexo El último sobre, amigos Ya Nos hemos quedado cubres Lo perdí todo Un concurso de miradas Y tú Te voy a deshacer Ay, cuántos pinches tigres esto El del cloro A ver, ¿dónde está esa vieja Que grita para Una lorita que está gritando Ese güey? Ay, no ¿Por qué siempre me pasa esto? Tuve que hacer Tuve, tuve que hacer Una pequeña pausa Porque está pasando El del cloro Grita bien putas fuerte Entonces, bueno Aquí está el deck El deck de este De... Ah, este nada más le puse uno Y van dos Pero ¿qué? Ahora qué Ah, es que están dos de esta Ja, ja, ja Y miren, ahí está La cabadora que me salió Vamos a darle a... ¿Dónde es aquí? Que es hacer todas las cartas adicionales Ajá De esas las, por favor Y ahora vamos a filtrar No, no, no ¿Dónde diablos es? Creo que es aquí Sí Vamos a filtrar solamente URI y SR Para deshacernos De todo lo que no queremos De lo que nos haya salido Como por ejemplo Dos de esta loca Deshacer Tengo 527 DSR Pues por esa parte no sufro Pero de URI sí Me hacen falta, ¿no? Entonces no lo voy a acabar De hacer ahorita Evidentemente no Tú también te vas Deshacer Pero muy probablemente Con lo que nos dé El pase de duelistas Ahí por ahí ya Ya voy este A completarlas, ¿no? Mientras a comerme ahí Que todo el mundo me juegue Tirlamen Mientras yo no las tengo Ja, ja, ja Deshacer los putos Tres tigres No te quiero Tú también Campo Te voy a deshacer Tú también Con curso de miradas Como A ver, me salieron tres No sé No sé No juego yo Melfi Pero yo digo Que se juega uno Si acaso, ¿no? Deshacer a Cosmo Y acá está Wanda En UDR Digo, en brillante Así que vas a hacer Las normales Me salieron tres Cuatro En total Tengo de esa mamada Luego aquí está El pato Vamos a deshacer al pato También salieron tres Tú sí Tú sí Estás bien Tú también Te quedas Tú eres una cagada Tú pues tampoco Te quiero Montesilvano Ni en Duelinks Te quiero Tú sí Estás bien Tú Ay, qué bonita Pero muere Muere Tú tampoco Chicos Deshacer La de Ah, esta está gritando Pino Suavita Ariel Adiós Y ya Porque estas son De las repartidas A ver si la uso Summon Limit Sí, ya Esto ya es Cuenta parte Entonces Tenemos ¿Qué? Tenemos 110 Entonces vamos Bueno, va a crear Tres Por lo menos Y necesitamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Pero puedo crear Las que no son Del Las que no son Del Sobre Esta El Avis Doaler Y el Reloader De esta De aquí Ah, el Sobre con un Intento Gratis Dale pues Nada Omitir Omitir No grites Gatita Ya vámonos Porque esa grata No se que quiera Y pues bueno Ese fue el Paco Penin Espero que les haya gustado Ver como Verme sufrir Con que no me salieron Las cosas que quería Y bueno Nos estaremos viendo En un próximo video Tengo pendiente Que llegue a DLV Max Endulings Con Este Con Warrock Sorprendí Yo Solito Entonces Este Yo creo que Esto va a ser El video De mañana Nos estamos Viendo En un próximo video